Estos son los egresados de la carrera de visitadores médicos del Instituto Ramón Carrillo. Realmente estamos muy felices, muy contentos porque hoy tenemos 20 nuevos colegas ya preparados específicamente para lo que nosotros siempre estamos, que es la promoción y la venta en los distintos canales, ya sea con APM o en cualquier lugar donde se requiera el trabajo con los clientes. Ellos están muy bien preparados para afrontar el desafío. Qué orgullo para ustedes como institución. Sí, realmente para nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando. Tenemos una carrera, una carrera realmente que nos brinda la posibilidad de prepararlos bien a todos los jóvenes y a las señoras también que desean ser visitadoras médicas. Así que, por supuesto, esto y todo lo que encaramos, lo encaramos con muchísimo respeto. Nos cuesta mucho, por supuesto, porque no somos especialistas en el tema. Pero de cualquier manera estamos asesorados siempre por personas que conocen, entonces no nos detenemos y seguimos adelante. Si hay interesados en esta carrera, ¿cómo está diagramada? ¿Cómo está estructurada? Bien, es una carrera presencial, una carrera superior terciaria, una duración de tres años. Se cursa de lunes a viernes de 20 a 22.50. Tenemos materias como anatomía, farmacología, que hacen a la profesión y que son específicas de la carrera. Y estamos, bueno, muy contentos, como decía el señor, por esta finalización de ciclo, con 20 nuevos egresados, 20 nuevos profesionales, felices de cumplir con nuestro objetivo pedagógico y como sindicato y como gremio. Balance este 2017. Buenísimo. A pesar de todos los problemas que se presentaron, muy bueno para nosotros, porque si bien no hemos crecido lo que pretendemos crecer, pero no nos hemos detenido, no nos hemos ido para atrás. Así que siempre pensando en el futuro y siempre pensando que podemos seguir mejorando. Feliz 2018. Bueno, para todos, para vos, para toda la gente, realmente ojalá que este fin de año lo encuentre felice, que es lo más importante, con muchísima salud. Y después de eso ya todo se consigue con mucho esfuerzo.